¡Cántale! ¡Cántale, güey! ¡Quiero que me adores! ¡Quiero que me sientas! ¡Aquí tú! ¡Me amé! ¡Me amé! ¡No me matas a tu traves! ¡Aquí tú! ¡De pared y tú llegas! ¡Y un feliz septiembre a parar! ¡Seví, Seví! ¡Seví, Seví, Seví! ¡Todo en este mundo! ¡No me matas a tu traves! ¡Me quede, me quede! ¡Me quede todo el tiempo! ¡Seví, Seví, Seví! ¡No me matas a tu traves!